A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ha-Mim Descenso del libro procedente del poderoso, el sabio. En los cielos y en la tierra hay signos para los creyentes, y en vuestra propia creación y en la de las criaturas que ha repartido, hay signos para gente que tenga certeza. Y en la sucesión de la noche y el día, en la provisión que Alá hace bajar del cielo, con la que le da vida a la tierra, después de muerta, y en el cambio de los vientos, hay signos para gente que razona. Esos son los signos de Alá que te recitamos con la verdad. ¿En qué relato más allá de Alá y de sus signos creerán? Perdición para todo embustero y malvado, que oye los signos de Alá cuando se le recitan, y sin embargo, persiste y se llena de soberbia como si no los hubiera oído. Anúnciale un castigo doloroso. Y cuando llegan a su conocimiento nuestros signos, los toma a burla, esos tendrán un castigo infame. Detrás de ellos tienen el infierno, Yajanam. No les servirá de nada lo que lograron, ni los protectores que tomaron fuera de Alá. Tendrán un castigo inmenso. Esto es una guía, y los que se nieguen a creer en los signos de su Señor, tendrán el castigo de un tormento doloroso. Alá es quien os ha sometido el mar, para que la nave navegara en él, por mandato suyo, y buscaráis parte de su favor. Tal vez así, fuerais agradecidos. Y os ha subordinado lo que hay en los cielos y en la tierra, todo gracias a él. Realmente en eso, hay signos para la gente que reflexiona. Dí a los que creen que perdonen a aquellos que no esperan los días de Alá, para que él recompense a una gente por lo que adquirió. Quien obre con rectitud, lo hará para sí mismo, y quien obre mal, lo hará contra sí mismo. Luego regresaréis a vuestro Señor. Y a los hijos de Israel, les dimos el libro, el juicio y la profecía. Les dimos cosas buenas como provisión, y los preferimos por encima de los mundos. Y les dimos pruebas claras de lo que debían asumir. No hubo diferencias entre ellos, sino después de haberles llegado el conocimiento, a causa de envidias mutuas. Tu Señor juzgará entre ellos el día del levantamiento, sobre lo que discreparon. Luego a ti, dentro de la misma vía, te hemos dado un camino ya trazado. Síguelo, y no sigas los deseos de los que no saben. Ellos no te van a servir de nada ante Alá. Es cierto que los injustos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto son evidencias para los hombres, y una guía y misericordia para la gente que tiene certeza. ¿O es que piensan los que tienen en su haber malas acciones, que los consideraremos como a los que creyeron y practicaron las acciones de bien, y que su vida y su muerte serán iguales? Malo es lo que juzgan. Alá creó los cielos y la tierra con la verdad, y para recompensar a cada alma por lo que adquirió, sin ser tratada injustamente. ¿Has visto a quien toma por Dios a su pasión, y Alá lo extravía en virtud de un conocimiento, sella su oído y su corazón, y pone un velo sobre su vista? ¿Quién lo guiará fuera de Alá? ¿Es que no vais a recapacitar? Y dicen, solo existe esta vida nuestra de aquí. Morimos y vivimos, y no es sino el tiempo lo que acaba con nosotros. Pero no tienen conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar. Y cuando se les recitan nuestros signos evidentes, su único argumento es decir, traednos a nuestros padres si es verdad lo que decís. Di, Alá os da la vida, luego os hace morir, y luego os reunirá para el día del levantamiento, acerca del que no hay duda. Sin embargo, la mayoría de los hombres no sabe. Y a Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. El día que llegue la hora, ese día, perderán los farsantes. Y verás a todas las comunidades de rodillas, cada una será llamada a su libro. Hoy se os pagará lo que hicisteis. Este libro nuestro habla en vuestra contra con la verdad. Habíamos mandado escribir lo que hacíais. A los que creyeron y practicaron las acciones de bien, su Señor los hará entrar en su misericordia. Ese es el triunfo indudable. Pero a los que se negaron a creer, ¿no se os recitaron mis signos, y sin embargo vosotros os llenasteis de soberbia, y fuisteis gente de mal? Y cuando se dijo, La promesa de Alá es verdadera, y no hay duda sobre la hora, dijisteis, No sabemos qué es la hora, solo tenemos conjeturas, y ninguna certeza. Pero han aparecido ante ellos las malas acciones que cometieron, y aquello de lo que se burlaban, los ha rodeado. Y se dirá, Hoy os olvidamos, Al igual que vosotros olvidasteis el encuentro de este día vuestro, vuestra morada será el fuego, y no tendréis quien os auxilie. Eso es por haber tomado los signos de Alá a burla, y porque la vida del mundo os sedujo. Hoy no serán sacados de él, ni se les pedirá que busquen el agrado de su Señor. Y las alabanzas pertenecen a Alá, el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, y el Señor de los mundos. Suya es la grandeza en los cielos y en la tierra, y él es el poderoso, el sabio.